J-POPPING MEN Hoy te voy a decir, sí, 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 que ya no aguanto, no, 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 enamorado estoy de ti, de ti, esto es mi declaración Yo soy quien te manda flores, quien te pone serenata, quien te deja chocolates en la puerta de tu casa Yo de ti me voy tan mejorado, ilusionado, soñando Con tu cara bonita, tus ojos, tu risa, todo, 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 todo Te lo juro que cuento las horas para estar a tu lado, a tu lado Y por eso me atrevo a decir que no aguanto, esta es mi declaración Hoy te voy a decir, sí, 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 que ya no aguanto, no, 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 enamorado estoy de ti, de ti, esto es mi declaración Y todo el mundo, arriba Me toca a mi compadre, con su permiso J-pop y me, esta es mi declaración Si tú eres mi tentación, yo quiero de eso por solo un beso Ay, que no haría yo, me dejaría reggaeton Yo te lo dije, sí, 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 sé que yo no aguanto, no, 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 no Justo tan feliz, 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 esta es mi declaración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!